que raza de la cuadrilla q como dice mi compa al mando aunque es que está pendejo se ve pero aquí ando con mi compa en el mazapán que andamos a la matitan y pues pues aquí le un vídeo de que pues ya no hemos subido vídeo y pues pues hay unos problemas con los compas pero luego se soluciona bueno eso espero y pues yo no más quise hacer un vídeo y pues le voy a hacer un vídeo de una pendejada que hicimos ahí con el walas y mi primo el yoba y pues vamos a tratar de hacer vídeos y por lo pronto pues yo diría que comenzaría con mi primo el mazapán y no grabando no aquí ando con mi mariconera al 100 y mi compa el mazapán el guapo y pues ahí les dejo el vídeo pues andamos con la perrona pero pues adiós madre nos quedamos sin gas nos quedamos sin gas raza aquí vamos a atropellar al pendejo estamos en la carretera de este pendejo vamos a atropellar no sabemos de cuál es raza se me olvidó creo que es en esta nos vamos con el chilepando este negro este güey de aquí este güey es mecánico está un pendejo raza qué opinas raza hay humildemente la mamalona fuimos a rociar fuimos a rociar y pase por este güey es que nos faltaba la gas raza como ven no ay no raza qué vergüenza raza pero hay humildemente más falta que no sea la gas así es raza los mamalona se nos quedó raza vamos a ver raza qué opinas raza para otro vídeo vamos a ir allá arriba allá a la punta del cerro vamos a ir a tomarnos fotos allá nomás a eso vamos a ir allá arriba vamos a ir allá arriba qué opinas tú niña y tú chilepando el problema aquí es que pero la tengo que agarrar y la agarre y aquí está la gazonería pero el guala siempre está en reserva es babosa tú o tu papá yo echamos raza ahí ahí vamos la mercancía por favor te van a llevar te van a llevar te van a llevar ya casi cuánto llevas 200 pesos no sé qué opinan con ese con eso vamos a hacer para para allá Arenal vamos a ir hasta Guadalajara vamos a ir ahí se me hace que es agua es neta no mames ah wey el otro de la casa es con el agua que tomamos para echarle no sé si es el agua o la gasolina no miren los dos va a ser la gas si si es ah pues prendiéndole si no va a sacarle para atrás a chupadas chupame que opina raza ahora si se prende raza ahora si se prende raza hay humildemente agua de chata hay humildemente agua de chata hay humildemente agua de chata muy bueno esto a ver mueven a fumar porque si no vale más madre agua agua de salón agua agua de tierra a ver si se lo llevan a Lala vaya lindo coronavirus coronavirus atrás de la asiento wey no que tanto estas haciendo tu pues no solo la verdad no wey que bonita wey ya que quedas un rato aquí en la sombra que silencio que silencio no no estoy raza te comiendo agua de chata hay humildemente raza hay humildemente raza a ver raza a ver si prende si no prende hay carla de aquí adelante no te sigues a despertear todavía hay carla de aquí adelante si era la gas yo que si raza no la jodimos si era la gas ahorita me va a estar tala bonita ahorita aquí hacemos que hay ahí vamos raza aquí en Valhualas aquí en Valhualas que chingue su madre dice el doctor Mimi comenten a quien quiere más a mi a mi a Valhualas al chilepando o a la niña al macho prieto ustedes digan ahí comenten que quieren que haga en el próximo video si quieren que juegamos carreritas o algo a este abuelo le gusta estar hermoso bueno perdón la gente en Avenida vamos a ver 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 Gracias por ver el video.